El Gobierno de Castilla-La Mancha gestiona en la actualidad ocho programas de ayudas destinadas a la mejora y la accesibilidad de viviendas, lo que representa más de 200 millones de euros de inversión. En el caso del arrendamiento de viviendas y con una inversión de 3,5 millones de euros en nuestra provincia, se han beneficiado 788 personas con una cuantía de 4.400 euros de ayuda media. En lo que respecta a arrendamientos, a ayudas al alquiler en la provincia de Albacete, hemos puesto en marcha 20 millones de euros, más de 20 millones de euros en ayudas. En lo que respecta a accesibilidad, casi 30 millones de euros en la provincia de Albacete, como digo. Y en adquisición para jóvenes, si contamos estas nuevas convocatorias de 2024, también casi 2 millones y medio de euros para que los jóvenes de menos de 35 años en nuestra provincia puedan acceder a esa primera vivienda. En la actualidad hay varias convocatorias de ayudas abiertas, como las de rehabilitación energética en edificios y viviendas unifamiliares. Que para las convocatorias 2023, 2024 y 2025, se ha producido un aumento de 25 millones de euros para llegar en estos tres años a 67 millones de euros de ayudas para rehabilitar edificios y viviendas unifamiliares. Hasta el 27 de marzo de 2024 podrán solicitarse también las ayudas para adquirir vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes. Se trata de ayudas que pueden llegar hasta los 10.800 euros por persona, por vivienda, perdón, y tiene una serie de requisitos. El precio máximo de compra de esta vivienda no puede ser de más de 120.000 euros. En el paquete de ayudas previsto también se contemplan subvenciones para la elaboración y actualización del libro del edificio.